Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Millán y estoy en este momento con Jürgen Klarich acá en Miami. Jürgen, mucho gusto conocerte, me gustaría que me contaras un poco primero, en resumen, a qué te dedicas para la gente que no te conoce todavía. Y también escuché que próximamente ibas a estar llevando una conferencia a Chile, así que también si me pudieras contar un poco más sobre eso. Bueno, soy un fanático de la mente humana y tengo un equipo muy, muy amplio de antropólogos, psicólogos y neurocientíficos que se dedican a estudiar cómo funciona la mente humana. Durante muchos años solamente la estudiamos para generar procesos comerciales, ventas, marketing, publicidad, todo eso, hacerla mucho más científica. Y en los últimos tres años hemos volteado un poquito la estrategia y la hemos hecho un poquito más noble y estamos enfocados a la felicidad y al liderazgo. Entonces hoy los Neuro Labs, que así se llaman, se llaman Happy Labs y los Happy Labs se dedican hoy a enseñarte a hacer cosas maravillosas con tu mente. La felicidad es más importante que muchos otros países. Así es, la felicidad es todo y es tan difícil a veces llegar y mantenerse bien abrazadito de ella durante mucho tiempo. ¿Te parece que es algo que la gente busca y no encuentra? Sí, le cuesta mucho, la gente pierde el enfoque para encontrar la felicidad. Lo cual hace que ser feliz es muy difícil, ¿no? Y además lo maravilloso de eso es que, además es científico, ¿no? Cada vez se ha demostrado más que uno puede aprender a ser feliz y cuando sabes cómo funciona tu cerebro aprendes a ser feliz como también te vuelves infeliz por no saber cómo operar tu cerebro. ¿Qué tip o qué consejo le puede dar a alguien que no tiene idea cómo funciona su cerebro para quizás hoy aprender algo que no sabía? Pues sí, hay cientas de cosas, ¿no? Pero hay cosas maravillosas como, por ejemplo, simplemente ser positivo, ¿no? El ser positivo en la vida genera un magnetismo impresionante y todo el mundo se te va pegando, ¿no? La gente cree que ser negativo es una forma como crítica de caminar por el mundo y todo eso, pero el ser positivo realmente... El cerebro del otro lado ama a la gente positiva, ¿no? Entonces uno va rechazando a la gente negativa, ¿no? Entonces ser positivo va a ser que tengas más amigos, seas más feliz. Y no sé si sabes tú, pero la gente positiva se enferma menos, consigue mejor trabajo y vives más años, ¿no? Entonces es un buen negocio ser positivo. Esa es una entre tantas cosas como simplemente comer correctamente, ¿no? Dormir correctamente te hace más feliz, ¿no? Entonces si comes mal, eres negativo. Comes mal, eres negativo y duermes mal. Entonces es muy, muy serio, ¿no? Entonces así es como vamos haciendo nuestra vida sumamente infeliz, ¿no? Porque no sabemos cómo operar y cómo trabajar con esto que es tan hermoso que se llama cerebruma, ¿no? Así es. Bueno, yo gracias a algunos seminarios que ha asistido Tony Robbins he podido entender el tema de la importancia de la alimentación. ¿Qué alimentos te parecen fundamentales para tener más energía y por ende el cerebro es que mejor? Bueno, sí, pues lo primero que hay que entender es que el azúcar es un engaño y es el veneno del ser humano, ¿no? El azúcar no sirve para nada, ¿no? Y el segundo enemigo es la sal o el sodio, ¿no? Entonces es muy chistosa la gente, deja de comer azúcar y se va al sodio, ¿sí? O es increíble. Y después se quitan los carbohidratos, que los carbohidratos son pura energía. Entonces creo que es bien importante aprender a comer, ¿no? Hay mucha basura allá afuera en el internet y queda confundido mucho a la gente, pero al final del día la gente no sabe comer. También hay alimentos claves para hacer que el cerebro, pues como si fuera una persona, pues le gusta comer cuestiones específicas. El omega 3 o el pescado, el aguacate, las semillas de girasol, el cacao, son cosas fundamentales para la alimentación del cerebro. Los berries, los antioxidantes, son cosas muy importantes para lograr que el cerebro sea mucho más hábil, más ágil para pensar. Y ojo que es el cacao, no el chocolate. Sí, porque el chocolate es mantequilla con azúcar, ¿no? Entonces sí es terrible, ¿no? Sí, sí. Hay gente que vive en el engaño de que el chocolate... Sí. El cacao es una maravilla porque es un excelente antidepresivo, ¿no? Además. Sí. Bueno, en tu seminario, este es uno de muchos seminarios que tú realizas, Neurocodificación, ¿qué pueden esperar las personas de este evento? Pues son cinco horas de información de cómo funciona el cerebro humano y cómo puedes aliarte con el cerebro para que se convierta tu mejor compañero de vida, ¿no? Entonces los hacemos... es un evento de concientización, te genera una conciencia muy fuerte, sin embargo tiene tips muy fuertes de transformación. Es muy difícil en cinco horas transformar a una persona, pero te llevas información y conocimiento y tareas para que realmente hagas cosas diferentes. Pero creo que es un buen inicio para transformar la mente, no nomás para hacer mejores negocios, mejores ventas, mejor emprendimiento, sino mejores personas y mejores líderes. Yo me encargo de la parte de liderazgo, Nora Sarmiento se encarga de la parte de ventas y Mauricio Vox se encarga de la parte de coaching, entonces, en Neurocoaching. Entonces somos un gran equipo los tres para realmente darte en cinco horas herramientas claves, no nomás para ti, sino para tus hijos. Está hecho de una forma sumamente amena, divertida, energética, para que realmente puedas lograr transformación fuerte. Es un evento muy completo y además familiar. Sí, es muy familiar. ¿Hay alguna audiencia específica? Pues lo que más van son los emprendedores, porque los emprendedores empiezan a valorar fuertemente el conocimiento, la concientización y la energía, ¿no? Y les damos mucha energía. El desarrollo personal, lo que los demás dejan un poco de lado. Sí, así es. ¿Y este libro de esta que también me parece muy interesante? Vende la mente, no a la gente, ¿no? Mi segundo libro enfocado a vender, a aprender a cómo funciona la mente. Y como dice el título, es véndele a la mente y no a la gente, porque la gente no tiene la menor idea de lo que está comprando. Y nosotros explicamos lo que la mente quiere comprar y les adelanto nomás un pedacito. Si al cerebro le reduces el miedo, le das más placer y lo haces ahorrar energía, la gente se conecta a los productos. Entonces la pregunta es, ¿cómo tu producto hace esas tres cosas simultáneamente? Y si tu producto no lo hace, es que estás vendiendo mal producto o mal servicio. Entonces mejor no lo vendas. Excelente. Excelente consejo. Bueno, para cerrar un poco quería preguntarte, bueno, ¿este seminario va a estar en Latinoamérica aproximadamente? Sí, va a estar en cuarenta y tantos países. Y si no me equivoco, el día 9 de mayo podría... Perdón, cuarenta y tantas ciudades, veintitantos países. Si no me equivoco... Me muero yo creo si voy a cuarenta y tantos países. La fecha exacta de Chile no la tengo ahorita a la mano, pero si se meten a tourneurocodificación.com... Tourneurocodificación.com... Neurocodificación.com... Ahí están los datos a nivel internacional. Perfecto. Bueno, debajo de este video van a estar algunos enlaces con más detalles al respecto. Y, bueno, quería pedirte para mi audiencia, sería posible, si estás viendo este video, participar por uno de estos libros con dedicatoria de... Sí, con mucho gusto, les mando uno ahí dedicado. Si te ha gustado, vas a tener que dejar un comentario por ahí, ya te contaré más que hacer. Yo creo que te agradezco muchísimo el tiempo, ha sido un placer conocerte. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.